Que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Tranquilo, calmao Y yo, lo que estoy es calmado y tranquilo Enfocado y puesto pa' lo mío Y tú, andas preocupado y bien fundido Si sabes que este es mi destino Que te cojas lo que andas y te reto completico en mis parrandas Tranquilo, que enero no falla Y no te me estreses en bailar que llegaron los que mandas Tranquilo, que enero no falla Aunque bajes la marea, te sigo enfocado en mis peleas Tranquilo, que enero no falla Pa' que te mene, mene, mene Pa' que te mene donde todo el mundo te vea Oye que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Tranquilo, calmao Oye que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Oye que bien te va, esta fea Tranquilo, calmao Andamos super pegados En mi talla, enfocados Andamos super pegados En mi talla, enfocados Ando en mi talla, enfocados Despacio pero acelerados Y yo, lo que estoy es calmado y tranquilo Enfocado y puesto pa' lo mío Y tú, andas preocupado y bien fundido Si sabes que este es mi destino Te cojo lo que andas y te reto completico en mi parranda Tranquilo, que enero no falla Y no te me estresen, baila que llegaron los que mandan Tranquilo, que enero no falla Aunque bajes la marea, yo sigo enfocado en mi pelea Tranquilo, que enero no falla Pa' que te menes, menes, menes Pa' que te menes donde todo el mundo te vea Oye, que bien te va, esta fea Oye, que bien te va, esta fea Tranquilo, calma Pa' que bien te va, esta fea Pa' que bien te va, esta fea Pa' que bien te va, esta fea Tranquilo, calma Ah, andamos super peao Ah, en mi talla, en bocao